hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran les saluda juan yugra tu amigo tips de confección bueno el día de hoy vamos a realizar el molde o el patrón del conjunto coreano para dama el confeccionado de esta prenda ya lo hice en el anterior vídeo si no lo has visto lo estaré dejando el enlace o el link en la parte de abajo para que lo puedas ver cómo se confecciona la prenda la talla que vamos a realizar ahora es la talla mediano o la talla 30 como ustedes lo llamen este molde que vamos a realizar ya tiene el margen o el aumento para la costura el molde lo puedes usar en la tela franel algodón dakota y la tela angora coreano también puedes usar la tela flishterri como siempre mis queridos amigos empecemos primero empezamos con el molde de la espalda escuadramos una línea recta de 65 centímetros esta línea sería el largo de nuestra prenda como siempre en esta parte vamos a poner el punto a para podernos guiar ahora de este punto a medimos hacia abajo 28 centímetros una vez marcada de esta manera escuadramos con una línea recta así ahora estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí ponemos la línea número 1 del cuello o el escote y en esta parte de aquí ponemos la línea número 2 de tórax aquí vamos a poner la línea número 3 del ruedo o la basta pasamos a la línea número 1 primero hacemos el cuello de la espalda para eso vamos a medir de este punto a hacia abajo 3.5 de nuevo vamos a medir de este punto a hacia adentro 9 centímetros luego formamos el cuello del posterior de esta manera este cuello ustedes lo pueden dar forma también ahora pasamos a la línea número 2 en la línea número 2 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 27 centímetros de este 27 centímetros que hemos marcado entramos hacia adentro 6.5 escuadramos con una línea recta de esta manera ahora de este punto de aquí subimos hacia arriba 11.5 luego formamos la sisa con esta regla la parte de la sisa ustedes lo pueden dar forma también para formar la inclinación del hombro de este punto donde termina la línea bajamos hacia abajo 3.5 luego unimos de esta manera con una línea este punto del cuello con este punto que hemos marcado vamos a unir así en esta parte de aquí vamos a salir así como lo ven ahora de este punto de aquí salimos 1.5 luego continuamos la línea de la sisa vamos a unir este punto que hemos salido con este punto de aquí de esta manera nos va a quedar la parte de la sisa ahora pasamos a la línea número 3 en la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 26.5 luego unimos con una línea recta aquí ya tendríamos terminado nuestro molde del posterior o la espalda nos va a quedar así como lo ven para sacar el molde del delantero este mismo molde vamos a copiar en otra hoja una vez copiada en otra hoja también copiamos la línea de la sisa o la línea número 2 ahora formamos el cuello del delantero para eso vamos a medir de este punto de aquí del cuello posterior o la espalda hacia abajo 7 centímetros formamos de esta manera el cuello del delantero como les decía este cuello ustedes lo pueden dar forma también marcamos así y ya tendríamos nuestro cuello de la espalda del delantero en este molde del delantero en esta parte de aquí lleva una aplicación o el corte para eso vamos a medir de esta manera primero empezamos de la parte de abajo donde va la pretina o el ruedo medimos de este punto principal hacia adentro 16.5 luego en la línea de la sisa de esta parte de la sisa medimos hacia adentro 9.5 unimos con esta regla así como lo ven vamos a dar forma de esta manera empezamos de este punto de aquí más o menos de la mitad de la sisa de esta manera vamos a marcar la aplicación o el corte que va en la parte del delantero ahora hacemos la ubicación del bolsillo para eso vamos a medir de este punto de aquí hacia arriba 6.5 luego hacemos la medida del bolsillo para eso medimos de este punto que hemos marcado hacia arriba 12.5 ahora para hacer el aumento en esta parte de aquí de la aplicación primero recortamos el molde una vez recortada de esta manera la parte de la aplicación así como lo ven ahora hacemos el aumento de costura como siempre aumentamos con un retacito de papel de hecho siempre las hago el aumento de costura de esa manera y me quedan mejor ubicamos de esta manera primero pegamos con una cinta o cualquier otro material que prefieran usar una vez pegada de esta manera hacemos el aumento de costura vamos a medir 5 milímetros por todo el borde una vez marcada recortamos de esa manera pueden hacer el aumento de costura en la parte de la aplicación por ejemplo aquí ya tenemos el aumento el aumento lo vamos a hacer en ambos lados se va a unir así por último en el molde del delantero vamos a hacer la ubicación del cierre para eso vamos a medir de esta parte de aquí del cuello hacia abajo 11 centímetros de esta parte que hemos marcado ya lo pueden poner el cierre la colocación del cierre está explicado paso a paso en el confeccionado de la prenda también lo puedes ver continuamos con el molde de la manga para hacer el molde de la manga vamos a doblar la hoja en partes iguales una vez doblada de esta manera esta parte del doblez de la hoja vamos a usar como la línea principal lo primero que vamos a hacer ahora es escuadrar una línea recta de esta manera ahora de este punto a medimos hacia abajo 58 centímetros 58 centímetros sería el largo de la manga de nuevo vamos a medir de este punto a hacia abajo 12.5 ahora estas líneas vamos a enumerar aquí ponemos la línea número 1 línea número 2 y la 3 pasamos a la línea número 1 de este punto a medimos hacia adentro 2.5 luego pasamos a la línea número 2 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 22 centímetros unimos con una línea recta este punto que hemos marcado con este punto de aquí ahora de este punto medimos hacia adentro 5.5 luego formamos la copa de la manga de esta manera de esta línea vamos a salir 2 centímetros así como lo ven volteamos la regla en esta parte de aquí salimos 5 milímetros así nos va a quedar la copa de la manga ahora pasamos a la línea número 3 en la línea número 3 de este punto de aquí medimos hacia adentro 12.5 luego unimos con una línea esta parte de aquí vamos a entrar un poquito así como lo ven aquí ya tendríamos nuestro molde o el patrón de la manga ahora vamos a recortar una vez recortada nuestra manga de esta manera nos va a quedar abrimos así y aquí ya tendríamos nuestro molde de la manga ahora continuamos con la medida del cuello la medida del cuello es de 46 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho aquí tenemos la medida del puño 20 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho por último tenemos la medida de la pretina 84 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho ahora continuamos con el molde o el patrón del pantalón de la misma manera empezamos con el posterior lo primero que vamos a hacer ahora es escuadrar una línea recta de 89 centímetros esta línea sería el largo de nuestra prenda como siempre en esta parte de aquí ponemos el punto a ahora de este punto a medimos hacia abajo 23 centímetros de este punto que hemos marcado vamos a medir hacia abajo 32 centímetros luego escuadramos con una línea recta de esta manera ahora estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí ponemos la línea número 1 2 3 y la 4 ahora en la línea número 2 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 35 centímetros de este punto que hemos marcado entramos hacia adentro 7 centímetros luego escuadramos de esta manera con una línea recta de este punto medimos hacia arriba 12 centímetros formamos la parte del tiro ponemos de esta manera la regla esta parte del tiro ustedes lo pueden dar forma también ahora en la línea del tiro en el posterior vamos a subir 5 centímetros marcamos de esta manera unimos con una línea recta de esta manera este punto a con este punto que hemos marcado en esta parte del tiro vamos a hacer la inclinación para eso vamos a medir de esta línea de aquí hacia adentro 1.5 luego continuamos con una línea este punto de aquí con este punto vamos a unir de esta manera se va a formar la parte del tiro si como lo ven ahora continuamos con la línea número 3 en la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 26 centímetros continuamos con la línea número 4 en la línea número 4 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 23 centímetros unimos de esta manera con esta regla aquí ya tendríamos formada la parte de la entrepierna luego en esta parte del costado vamos a dar forma para eso empezamos de la línea número 4 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 4 centímetros en la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 2.5 luego en la parte donde va el elástico o la pretina de este punto a entramos hacia adentro 1.5 vamos a formar de esta manera la parte de la cadera unimos este punto de aquí con este punto de la línea número 2 recorremos la regla unimos este punto de aquí con este punto de la línea número 3 bueno hasta aquí ya tendríamos nuestro molde o el patrón del pantalón posterior en la parte del botapié este pantalón lleva el elástico o el basteado normal ahora si queremos poner el puño de esta parte de aquí de la línea vamos a disminuir 5 centímetros marcamos con una línea recta en esta parte de aquí de la entrepierna entramos 5 milímetros si desean también lo pueden dejar ahí pero en esta ocasión vamos a entrar 5 milímetros para dar la forma unimos de esta manera este punto de la línea número 3 con este punto que hemos entrado 5 milímetros de esta manera nos va a quedar el molde o el patrón del posterior en esta parte de aquí del botapié si queremos poner puño doblamos así y hacemos el trazo en la tela continuamos con el molde del delantero para el molde del delantero de la misma manera escuadramos una línea recta de 89 centímetros ahora de este punto a medimos hacia abajo 23 centímetros de este punto que hemos marcado vamos a medir hacia abajo 33 centímetros de la misma manera escuadramos con una línea recta así como lo hicimos en el posterior como siempre estas líneas de aquí vamos a enumerar ahora en la línea número 2 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 29 centímetros de este punto que hemos marcado entramos hacia adentro 6 centímetros escuadramos con una línea recta de este punto subimos hacia arriba 11.5 formamos la parte del tiro con esta regla ahora en el tiro del delantero vamos a entrar 2 centímetros en esta parte de aquí marcamos de esta manera primero unimos con una línea recta este punto a con este punto que hemos marcado para la inclinación del tiro delantero de esta línea entramos 1.5 continuamos la línea del tiro así este punto que hemos marcado con este punto vamos a unir aquí ya tendríamos formado nuestro tiro del delantero así como lo ven ahora pasamos a la línea número 3 en la línea número 3 de esta línea principal medimos hacia adentro 21.5 pasamos a la línea número 4 de esta línea principal medimos hacia adentro 19 centímetros de la misma manera vamos a unir con esta regla hasta aquí ya tendríamos nuestro molde o el patrón base del pantalón de la misma manera vamos a dar forma en la parte del costado empezamos de la línea número 4 de esta línea principal entramos hacia adentro 4.5 en la línea número 3 entramos 2.5 ahora en esta parte de aquí para formar la cadera entramos 1 centímetro llegamos a la línea número 2 recorremos la regla aquí ya tendríamos nuestro molde o el patrón del pantalón delantero de la misma manera si queremos hacer con puño como les decía este pantalón de aquí en la parte del bota está hecho para el elástico o el basteado si queremos poner puño de esta parte de aquí de la línea vamos a disminuir 5 centímetros en la parte de la entrepierna no vamos a disminuir nada en el delantero al momento de recortar de la misma manera recortamos por esta línea que hemos entrado por último vamos a hacer la ubicación del bolsillo el bolsillo vamos a hacer modelo jogger para eso vamos a medir de esta línea de aquí hacia abajo 9 centímetros de este punto de aquí medimos hacia adentro 6 centímetros formamos de esta manera el bolsillo aquí ya tendríamos nuestro bolsillo ahora recortamos para poder sacar el forro del bolsillo de esta manera nos va a quedar el molde al momento de recortar ahora para sacar el forro del bolsillo vamos a alistar dos hojas así de 21 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho luego acomodamos así una vez acomodada vamos a copiar por el borde una vez copiada de esta manera vamos a recortar esta parte de aquí ustedes lo pueden dar forma por ejemplo yo lo voy a cortar así aquí ya tendríamos nuestro forro del bolsillo esto de aquí sería la vista ahora vamos a sacar el falso para sacar el falso del bolsillo recortamos el bolsillo del delantero una vez recortada de la misma manera vamos a copiar aquí ya tendríamos nuestro falso del bolsillo se va a unir así y la vista del bolsillo ahora la medida de la pretina para este pantalón es de 85 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho la medida del puño para el botapié es de 25.5 de largo por 14 centímetros de ancho por último hacemos una breve explicación sobre el aumento y la disminución de talla empezamos con el pantalón por ejemplo esta talla de aquí es la talla mediano o la talla 30 como ustedes lo llamen si queremos aumentar para la talla L en la parte de la cintura donde va el elástico o la pretina aumentamos un centímetro en la parte del tiro también aumentamos un centímetro en la parte de la entrepierna aumentamos un centímetro hasta la línea de la rodilla de la línea de la rodilla aumentamos 7 milímetros el largo de la prenda aumentamos más un centímetro si lo desean también pueden aumentar más dos centímetros eso ya es al criterio de cada uno el aumento de talla tienes que hacer en el delantero y en el posterior continuamos con la chaqueta o la sudadera vamos a hacer el aumento para la talla L en la parte del cuello aumentamos 5 milímetros en la parte del hombro aumentamos 7 milímetros en esta parte de aquí donde termina la sisa aumentamos 5 milímetros nada más de 5 milímetros vamos a bajar terminamos a un centímetro en la parte del costado aumentamos un centímetro en el largo de la prenda aumentamos un centímetro por talla de la misma manera lo vamos a hacer en el delantero continuamos con el aumento de la manga en la copa de la manga aumentamos 7 milímetros en el costado de la manga aumentamos 7 milímetros hasta la mitad de la manga de la mitad de la manga aumentamos 5 milímetros El largo de la manga aumentamos un centímetro Bueno aquí ya lo terminé el molde o el patrón del conjunto Coreano para dama Tú también lo puedes realizar de esa manera Bueno eso sería todo Si te gustó el video no te olvides de regalarme una manita para arriba Si eres nuevo viendo el video también te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección Y no te olvides dejar tu comentario en la parte de abajo que te pareció el video Como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Cuídate mucho conmigo nos vemos en el próximo video